¿Cómo están? En este capítulo enfocado al Día del Niño estamos acá en World Café, listos para recibirlos, para que vengan a disfrutar también con sus niños. Y bueno, con los cafés que nos preparó acá, Roberto, muchas gracias. Vamos a ir a conocer a nuestro mentor. Él tiene una historia familiar bastante particular porque sus papás eran quienes fundaron el negocio. ¿Cómo estás Hernán? Hola Romina, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Vamos a conversar entonces sobre Juguetería Rincón Infantil. Vamos. Vamos. Hernán, fueron tus papás quienes partieron con la juguetería. ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cómo ha cambiado también en el tiempo? ¿Y qué es lo que los caracteriza? Bueno, esta juguetería parte así de manera bien informal hace más de 20 años acá. Mi mamá artesana, mi papá vendedor, la casa siempre vimos que ellos participaban en ferias artesanales permanentemente en la búsqueda de lograr un emprendimiento. Por eso los juguetes son de madera también, ¿o no? Exacto, exacto. Ellos fueron probando en el tiempo distintas cosas. Siempre trataron de emprender con algo e intentaban una y otra vez sin mayores éxitos. Hasta que en un momento empezaron a incorporar de a poquito juguetes de madera y empezaron a ver qué sí generaba resultado. Y ahí empieza a crecer un suelo que mi mamá siempre había tenido, que era tener una juguetería especial distinta a lo que tradicionalmente se conoció. Cuando ustedes se hacen cargo, ¿cómo fue esto para no cambiar la esencia del negocio, pero sí incorporarle tecnología, distintos procesos y seguir adelante? Nosotros a medida que fuimos estudiando, fuimos incorporando a la empresa y fuimos aportando desde nuestros estudios y profesiones. Y en el fondo lo que hicimos fue transformar un negocio que era hecho, como la mayoría de los negocios cuando empiezan, que son bastante informales, lo empezamos a formalizar, a estructurar, a organizar. Empezamos a meter lo que te enseñan en la universidad, que es un poco de sí en sí en todo. Empezamos a implementar tecnología, control de stock, flujos de caja, empezamos a plasificar las compras. Empezamos a ordenar todo este negocio que cuando se manejan, como la mayoría de los emprendimientos familiares, al principio de bastante informalidad, está lleno de errores porque no se piensa en el todo. Esta es una industria igual bastante difícil. ¿Cómo ustedes han logrado seguir adelante con el emprendimiento, a pesar de los cambios que ha habido? La entidad que nosotros nos fijamos es tener juguetes didácticos de madera. Somos pioneros en eso. Cuando nosotros abrimos, no existía otra juguetería que tuviera tantos juguetes de madera y didácticos. En el tiempo hemos cambiado los proveedores, se han ido modernizando los juguetes. Pero hay que estar siempre alerta a las tendencias, pero sin perder la identidad. ¿Y cómo se adaptan? ¿Cómo cautivan a los nuevos niños, a los papás también, para involucrarlos en el juego? Súper importante. Lo más importante es observar. Observar cómo se están comportando los niños hoy en día, cómo se están comportando los papás. Ver qué problemas tienen para ver qué soluciones les entregamos. Estar atento a ellos, a las tendencias, a los problemas nuevos. Es un trabajo cotidiano de día a día. Poder entregarle, y pensando siempre en los papás, en los niños, qué sería mejor para ellos. Hay muchos niños que prefieren igual los videojuegos, o juegos más tecnológicos. ¿Cómo ustedes lo hacen también para atraerlos, para cautivarlos, a jugar como lo hacíamos quizás nosotros cuando éramos niños? Sí, ahí yo creo que tenemos un gran aliado que son los papás. Los papás, son los que más luchan por sacarlo a las pantallas. Entonces nosotros de partida les entregamos un producto que ellos puedan decir, les decimos cómo usarlo para que el niño se vaya a entretener. Ustedes van a nuestras tiendas, todos nuestros asesores les van a explicar de la mejor manera y felices de cómo sacarle el mejor provecho a ese juguete y para situaciones particulares también. Sobre todo, por ejemplo, niños que tengan problemas sensoriales o TEA. También nuestros asesores también les van a decir, esto les va a servir más para esto, lo bueno. Muy importante eso. Esta es nuestra sección mentores. Ustedes ya lo saben. ¿Qué consejos, qué tips les entregas a nuestra comunidad? A quienes ya están en este rubro, pero a quienes también quieran emprender. Muy importante estructurarse, planificar, organizar, ejecutar y controlar. Mirar en el largo plazo, tener identidad propia y hacerlo con cariño, con amor. Uno va encontrando las cosas que les van sirviendo a las personas. Oye, tremenda historia de emprendimiento familiar. Muchas gracias Hernán Cuevas, socio de Juguetería Rincón Infantil, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Feliz. Bueno, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.